Tengo 18 años, soy coordinador junior de Estantes para Libertad, soy también escritor en dos páginas a nivel latinoamericano y soy embajador de PragerU y lo que me gustaría más resaltar es que soy homosexual y estoy en contra del lobby FBT. Digo por el cual estoy en contra del lobby FBT es porque no es el movimiento puro que era ponerle a principios en sus inicios, no es el movimiento, ya se transformó y mutó en algo que es puramente político para manejar a un grupo de personas que si bien necesitaban en su momento que alguien luche por los derechos básicos de las personas, dejó de ser eso y ahora es un lobby que manipula a gente y los convoca para estar a favor de la izquierda nada más. Por ejemplo, vos estarías a favor de un movimiento que defienda los derechos a la vida, a la propiedad, a la libertad, pero ¿cómo ves un derecho por ejemplo en una cuota de género para homosexuales o para transexuales en el sector privado o en el público? Claro, si no en el Congreso, necesitamos una minoría homosexual en el Congreso porque si no sería injusto. No, las personas que se postulan es porque técnicamente están capacitadas para ese puesto, no porque tengamos más mujeres o la misma cantidad de mujeres y hombres homosexuales o transexuales en el gobierno van a ser una sociedad más justa. ¿Cuándo te diste cuenta que había algo raro con todo esto? Hace un año más o menos, un poco menos. Fue en una marcha del orgullo que se hace en Buenos Aires. Sí, fui. Porque reconozco algo importante de reconocer. Sí. Yo era pro LGBT. Sí. Yo de hecho hice algunas publicaciones en su momento, o sea, apoyando al movimiento. Es como el comunismo. Cuando te lo muestran, todo es color de rosas, te dicen, no, porque esto está mal y esto es lo que hay que hacer bien. Sí. Y te dicen todo como si fuese una perfección, como si fuese todo el moñoso. Utópico. Claro. Después llegas a la realidad y ves cosas que difieren mucho. Como por ejemplo, las feministas que estaban en ese momento, o si no, estaban gritando Macri gato, o saltaban con un discurso que dijeron, soy torta, no soy lesbiana, soy tortillera, soy prostituta, soy una, y empezaron a decir cosas que desbanalizan al homosexual. Banalizan. Banalizan, por verdad. Banalizan al homosexual. Ya no es más un, yo soy homosexual, lo tengo en mi privacidad. O sea, la homosexualidad pasó a ser no una orientación sexual, sino una orientación política. Política, claro. Ya eres homosexual, ah, sos pro LGBT, sos pro izquierda, porque el PRI te apoya y quiere tus derechos. Claro. Es una mentira. Y quiere tus votos. Y quiere tus votos también. Y quiere que le creas las manifestaciones. Y quiere tu plata. Y quiere, y quiere.